Afortunado si lo vives, aunque sea tan extraño Un efecto temporal que dura mil años Confusiones imposibles, la razón no sobrevive Borra con el corazón todo lo que escribe Porque el amor es tan cruel, nadie se salva de él Y es hablar, cómo se consigue Quería alguna llena para decirte si estás buscando calma No te enamores, es la mejor manera para dejar todo igual Dentro del alma, no te enamores Gracias Déjame a vos la respiración, una sensación de superar Todo lo que quieras, soy tomador del fuego Todos los valores por el cielo, cuando repetimos este juego Cuando te lleven menos Ustedes Porque el amor es tan cruel, nadie se salva de él Nadie sabrá Como se consigue Quería alguna llena para decirte si estás buscando calma No te enamores, es la mejor manera para dejar todo igual No te enamores, es la mejor manera para decirte si estás buscando calma No te enamores, es la mejor manera para decirte si estás buscando calma No te enamores, es la mejor manera para decirte si estás buscando calma No te enamores, es la mejor manera para decirte si estás buscando calma No te enamores, es la mejor manera para dejar todo igual dentro del alma No te enamores, quería luna llena para decirte que estás buscando calma No te enamores Gracias